En Vivian siempre tenemos motivos para celebrar y venga la bullita. Sí señor, lo que viene es muy grande. Quiero darte la gran noticia de que abrimos nuestra primera sucursal en el mismo corazón de Piantini en la calle Pablo Casals, una calle paralela a la Lope de Vega. Como siempre, todo lo que necesitas encontrar, todos los servicios, servicio a domicilio, los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Qué bueno que crecemos para seguir brindándote el mejor de los servicios. Un beso y otra bullita que estamos de fiesta en Vivian.